Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Latearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Y errante la sopra Te busca y te nombra a vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Buenas noches De nuevo estamos con todos ustedes Para ofrecerles una nueva edición Del programa Volver Después de este pequeño paréntesis Que hemos tenido Tras el largo puente Del Día de la Cruz Volvemos precisamente Pues para hablar de esta tradicional fiesta Y ver cómo se pasó Este día Tan típico en nuestra ciudad Pero que ha ido Bueno pues Variando A lo largo de los años Y bueno Donde habría que ver Pues Si esa evolución Ha sido positiva O no Con el paso del tiempo No hay nada más que ver Pues cómo se celebra El Día de la Cruz Pues por ejemplo En Granada Que celebran En Córdoba Donde también celebran El Día de la Cruz Y en otros lugares Donde se celebran En otras Poblaciones Donde celebran Esta actividad Y la celebran De una manera Que son capaces De atraer Gente Hacia su ciudad Cosa que por ejemplo Nosotros No somos capaces Al menos Hasta la fecha Debido A ese gran puente Que se produce Desde el día 1 De mayo Día de Bueno De la fiesta del trabajo Hasta Nuestro Día de la Cruz Que bueno Tendría que ser Más vivido Más emocionante En nuestra ciudad Y que sin embargo Pues No es así En realidad Las cosas Han ido Evolucionando En ese sentido Y también Podríamos ver Qué soluciones Se pueden tomar En ese sentido O si interesa Que esas soluciones Se den A lo mejor Es que no interesa Que esas soluciones Se den Y por eso Funciona De la manera Que funciona Bueno Sin más preámbulos Vamos a ir viendo Pues A nuestros invitados De hoy Y colaboradores Como son José Roca Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien Brevemente ¿Cómo se ha pasado Este puente Yo lo he pasado bien La fiesta siempre es buena ¿No? Hombre la fiesta siempre es buena Mira lo que te digo La mujer la tenía en Valencia De forma que Pero en fin Hubo una familia Que sabe que estaba en Mujeres en Valencia Que nos juntamos Todos los años Y me llamaron Por teléfono Oye Sube Súbete a comer Y al final Pues subí a comer Y lo pasé muy bien Y lo pasé muy bien Una tarde Veraniega Estuve en una terraza Muy bien Muy bien Bueno Y a su lado Pues tenemos a Rafael López Martínez Más conocido ¿Qué tal? Te habrá sentado bien También Este largo puente ¿No? Esto es más que puentes Acueductos Bueno Nosotros enlazamos Con el día de la enseñanza Está bien O sea que Desde el día de la enseñanza Además para mí Es puente todo el año Pero bueno Sí, sí Pues El día de la cruz Estuve a ver Eso de las cruces Ahí bajo Que lo hicieron en el parque Sí Y ¿Qué años han aflojeado? Porque otros años He contado yo Veinte Dieciséis Me parece que el año pasado Conté catorce Ajá Y este año Ahora había doce Ajá A ver si se van animando Los chavales Se van animando Lo que pasa es que Esto es difícil Y allí pues Unos dicen que no Otros dicen que sí Pero yo allí lo veo bien Porque hay más sombra Están los aseos Y Comieron ahí Porque yo me fui a la puerta A comer conmigo A la casica que tiene El campo de ISO Ajá Pero bien Y personal Pues ahí está la cosa Que hay gente Pues Ciento cincuenta Tazados 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 ¿No? Y ya te digo Y ya Pero estuvo bien aquello Sí, sí Bueno pues No sé Yo no sé Cómo Podríamos Cambiar esto Bueno Va a ser difícil Porque por ejemplo Mira Salieron reportajes En la televisión Que yo los vi Y yo me quedaba Con la copla Porque era el día De la cruz ¿No? Como sucede En Córdoba O como sucede En Granada Y veía Cómo Cada colectivo Sobre todo Estaba enfocado A las cofradías De Semana Santa Parece Querían hacer Algo así Como por ejemplo Aquí se hace Para el Corpus Es decir Que cada alfombra Pues que la realice Una Una cofradía O asociaciones Colectivas Asociaciones de vecinos Y tal Y se preocupaban Que cada una Pues hacía Una cruz En un determinado Lugar En un determinado Espacio De alguna calle Alguna plaza Algo emblemático Y ahí hacían Pues sus Sus fiestas Sus bailes Su degustación Y la verdad Es que aquello Resultaba Y yo pensaba Digo Bueno Y esto De alguna manera No se podría hacer Aquí en Leñín Para que recorriera La gente del pueblo Y se Hombre Si, si Claro Y que atrajera gente Como ahí Dicen que ahí Va mucho turismo A ver Todo eso Mojándonos todos Un poquito Creo que sí Yo creo que Si hubiera interés Sí Se podía hacer Lo malo que tiene Leñín Ahora es que El 60% No son de Leñíneros Empezando por ahí Gente que está aquí Por ejemplo Los profesores Maestros Que terminan sus clases Y se van Sí En el hospital Pasa lo mismo En el hospital El 50% O menos O algo más No son de Leñín Ya pero bueno Pero tenemos mucha gente En Leñín Bueno sí De 30.000 habitantes El último censo Que sobrepasamos Hemos perdido poblaciones Pues el último censo Está ya en 30.000 Un poco más de 30.000 De los 35.000 Que habíamos Hace unos años En los años de Bonanza A los 30.000 Se han perdido ahí Unos cuantos habitantes Pero ha venido mucha gente De extranjera A trabajar De todas formas Antonio Hay mucha gente Si el personal Que trabaja aquí en Leñín Viviera en Leñín Sería otra cosa Muy diferente Empezando Por lo que yo acabo De decir En el hospital Pues hay personas De Albacete De Murcia De Orihuela De 50 partes Ya pero Hasta de Valencia Pero si lo hiciéramos atractivo Se quedaban aquí Y no se iban Eso sería lo bueno Eso sería lo bueno Que todo el personal Que trabaja en Leñín Viviera en Leñín Y si Eso sería Muy diferente Si tú haces una cosa Atractiva La gente no se va Y cada vez Es al contrario Viene más gente Claro Pero hay que saber venderlo Claro Ahí está el tema Si lo difícil es eso Lo hemos intentado De una manera o de otra Y tal y cual Entre los pocos Que quedamos Se van fuera Con sus coches O viene al campo O viene a Albacete O viene a Murcia A 50 sitios A mí me dijeron Que el día de la Cruz En un centro comercial Que todos sabemos Cuál es De Murcia El 80% De la gente Que se veía allí Era de allí Con eso Con eso te digo Pues entonces Con eso te digo Lo que te acabo de decir En Caravaca No me dijeron nada Que no te va En Caravaca va También mucha gente De aquí Bueno Caravaca va de aquí Y de Murcia Que da gusto De Gratio Y digo yo Y propongo Lo que pasa Es que lo que se proponga Digo yo Y no se podría tener Una reunión Con estos colectivos Yo me brindaría también Incluso Aunque yo no pinto nada Aquí Los que pintan Son los de las autoridades Del ayuntamiento Las autoridades locales Y tener una reunión Con colectivos De Gin E intentar hacer Una cosa Parecida A lo de El Corpus Es decir Intentar Que sean Colectivos Asociaciones Las cofradías Claro que siempre Se las cargan Las cofradías Van a decir Ya las cofradías Que ya está bien Porque luego También el día Del Corpus También se las cargan ellos Y entonces Mucho trabajo Para los mismos siempre A lo mejor Pero si queremos Sacar esto a flote Tiene que ser así Intentar hacerlo atractivo Y que la gente venga Aquí el problema Que tenemos El día de la Cruz Es el puente Ya Pero En Córdoba También lo tiene Bueno Porque el día uno También es fiesta en Córdoba Pero va a comparar Córdoba Y también es fiesta En Granada Bueno ya No nos podemos comparar Para ellos Hombre Mucho menos Claro que no Por supuesto que no Pues tú mismo Acabas de decir Que el 80% Que estaba en el comercial Era el dinero Pero es porque No hay actividad en allí Bueno No lo sé Eso ya habría que discutirlo Si hubiese actividad en allí Pues lo mismo No se iba La gente se va Porque Es muy difícil De discutir eso Ya Bueno Pero entre todos Habría que traer gente Aquí Y habría que Preguntarles Y habría que decirle A ver por qué Y qué se puede hacer Para eso Habría que hacer Te voy a decir Un disparate Lo que yo hacía En la asociación De Santa Bárbara Dale comer gratis Dale comer gratis Hacer unas cuantas paellas Gratis Sí, sí Y verás como la gente Se ponía así Yo creo que sí La mitad no se iba Este año han dado Comida en las cruces Y qué ha pasado Pero ya había que pagar Hay 12 cruces Y hay 12 cruces Pero ya había que pagar Ya había que pagar Cuatro euros Lo bueno es gratis Cuatro euros Que no es caro Que no es caro Ya, pero Pero también hay que mojarse Un poco más Porque si es gratis Hay quien no te lo pongo Yo hablo De una simple De una simple asociación Como Santa Bárbara Yo tenía una asamblea Y había cuatro personas Escúchame lo que te digo Y ponía un vino de honor Y se llevaba al local Porque todos acudían A comer y a beber Pues ahí está Con árbol y a sufrir Y no se iban Pero vamos a ver Hay que tener un sentimiento Un poco más Del pueblo De amor al pueblo Y de volcarse con el pueblo Y que no sea todo Si esto es muy difícil Todo porque sea gratis De boina De poderlo solucionar Es muy difícil Hombre, si ya lo sé Yo lo siento Es muy difícil Si fuera Vamos a ver Esto está funcionando Desde el 1743 Y no lo han solucionado Pues no vamos a venir Nosotros a solucionarlo Si eso está claro Estamos hablando Y proponiendo cosas Y quien tenga que tomar nota Que tome nota Ya, ya Porque nosotros No vamos a poder hacer nada Si el día de la cruz Nosotros Fue el único día Fiesta local Pues entonces La cosa sería muy diferente Pero que solo Nos iríamos comandes Nos iríamos al campo Pues ya te No, pero que ya te pillas Como ya pues el rol El día uno Fiesta del obrero Pues ahí hay un puente Que la gente no aprovecha Para irse Incluso A la playa Pero te vuelvo a decir lo mismo Que en Córdoba Pasa lo mismo Y que en Granada también Y sin embargo Tienen amor a los suyos Se vuelcan La gente se vuelca con eso Lo vive El problema es vivirlo Cuando tú lo vives Y te vuelcas Una cosa Que te gusta Lo haces Ahora, si no te gusta Y no Córdoba Córdoba tiene muchas flores Y nosotros No tenemos A comprarle Vamos a ver Porque está Los cuatro vueltos Que habían por ahí Se han perdido Volvemos a ver Yo creo que esto es cuestión De No sé De concienciar a la gente No sé Y de buscarle Buscarle Un argo Un argo Que va a ser difícil Pues claro que es difícil Claro Yo lo veo difícilísimo Pero eso es convocando asociaciones Colectivos Proponiendo cosas Que Quien dirige todo esto Sea capaz de aglutinar A toda esa gente Y el que no se va afuera Pues tiene su casica ahí en la puerta Ha cambiado mucho Que se van Y pasan el día allí Y no se acuerdan Ni de lo que es el pueblo Muchas casicas Y vienen al pueblo Porque los chiquillos Tienen que ir O al instituto O a la escuela Pucho vehículo De forma que Y la gente no se Entonces no tiene solución Según vosotros Por el momento No Es cuestión de buscarla Es lo que tú hay que decir Buscar alguna solución Claro Pues eso es lo que yo estoy Pero ¿Quién le busca esa solución? Pues quien tiene Las autoridades Quien tiene que buscarla Porque nosotros No podemos Nosotros podemos aquí Decir, hablar Bueno ya Si eso ya lo sabemos Pues entonces Y aquí mismo Pues se lo pedimos A las autoridades O al gobierno No local El gobierno local Porque el gobierno regional No regional no Tiene que ser Tiene que ser local El gobierno local Que busque a ver los medios La concejal de fiesta De darle una solución Pues claro La semana santa va sola Eso está claro Y la feria casi está En su marcha Y tal Pero es muy diferente Pero claro Semana santa Pues ya la semana santa Ya hay O sea la La quiero decir El día de la cruz Y otro día San Rafael Y tal Y menos más que San Rafael Está en mercadillo Hasta que dure Menos más El día que aquello termine Veremos a ver Lo que va a pasar también Porque entonces La gente Pues mira En todo sitio En todo sitio Están haciendo mercadillo Hasta en Albacete Fíjate que nunca han hecho Y este año han hecho Por lo visto Un mercado allí Medieval De estos también Apoteósicos Apoteósicos ¿Sabes? Es una buena gente O sea que Fíjate el asunto Sí pero ahora veremos A ver Porque si dicen Que no dejan entrar animales Y que no dejan tal y cual Ya tenemos Ya tenemos Historia otra vez O sea que es que No sé No sé Esto Estamos comentando Cosas que son muy difíciles Sobre todo Aquí en el GIN Que se le habría que buscar Una solución Estoy de acuerdo contigo Que lo veo difícil Pues también lo veo Que es difícil Pero bueno Bueno pues aquí Como se planteó Aquí hicieron Lo de los Lo de los Estos Los auroros Los mayos Hicieron el viernes Creo que fue el viernes Por la noche Sí Creo que se hizo Estuvieron bailando ahí Arriba En el lunes El lunes Sí Sí Estuve yo Yo pasé Veí como Y la verdad es que Se me caía el alma al suelo Cuando veía que estaba allí Nada más que Los participantes El alcalde que estaba Subido allí en la fuente Ya Y poco más Y poco más Y poco más Yo de verdad Es una cosa que No se enoja Bien es cierto que esto de los mayos En el GIN El tema del día de la cruz Sí pero El tema de los mayos Pues es un poco Yo no lo conocía Un poco que en el GIN Yo no sé si habéis recordado Que se celebrara El día de los mayos Que comenzaban algo de mayo Pero yo no recuerdo Yo no recuerdo A lo largo de mis años No lo he visto nunca Ni yo O sea que Que bueno Pero bueno Hay una iniciativa Hay un grupo Hay que Se ha brindado A eso y tal Oye Y por qué no Es lo mismo que lo hace Sí En muchos pueblos De Catilla-La Mancha Claro Que lo hace el muchos pueblos Y abajo también En el parque Pero ya te digo Muy Olivo El grupo este Olivo y Esparto Que tienen ahí Y están recuperando Cosas de los bailes Típicos Está bien eso Pero el tema Si todo eso está muy bien Pero es que Ellí no responde No sé por qué No responde A todas estas cosas Y luego ya El día de la cruz Decidme Cómo Qué ambiente Estaba allí En el parque Este año Se ha trasladado Del Jardín Martínez Parra Se ha trasladado A lo que era El parque infantil De tráfico ¿No es eso? Está la pista Que hay allí Efectivamente Y cómo A ver Comenta Pues yo puedo comentar Lo que vi Exactamente De cómo estaba La disposición De aquellos Aquellos muy bien montados Muy bien montados A ver Iban pasando las cruces Luego subían al escenario Claro Como siempre Y estaba allí Televisión allí también Y Pero yo conté 12 cruces Y yo es que voy Todos los años A eso Lo veo Y me voy a la vuelta O si no Si yo a otro Yo te digo una cosa Yo pienso Que eso De las cruces Debe estar En el casco antiguo Otra vez Yo digo A la plaza A la iglesia Y en la plaza A la iglesia Hay allí Una escalinata De la asunción Por un lado Suben Por otro Baja Yo es mi opinión Es mi opinión Es decir Ambientarlo Dentro de lo que La parte antigua La parte antigua Viene cierto Que este año Este año Han tratado De hacer otra cosa Que ha sido Lo de las mesas Me parece que Explícalo tú Luego lo de la comida Que a lo mejor Sobre todo Los váteres Los servicios Yo lo veo muy bien No había Y allí si hay Es una cosa Y la asombra Porque en la plaza De la iglesia Se estudia de calor Ahí se hace como En el mercado medieval Se tiran una lona arriba Pues no Se tiran desde el ayuntamiento A los balcones Que yo creo Que yo creo Que los vecinos No se niden a ellos Yo creo Que no se niden a ellos Pero allí Está muy bien Lo que pasa es que Cada vez se va a llevar La cosa para abajo No, no Se lo llevan todo Se lo llevan todo Si la gente Sentaba a sombra Sus servicios allí Yo no le vi Aquellos faltan Ninguna Bueno pues yo estuve En Cartagena Y no estuve Este día de la cruz Estuve anterior El día de la cruz En el casco antiguo De Cartagena Es lo que decimos Cómo tratan Los cascos antiguos Y cómo tratan Otros cascos antiguos Es que Cartagena Tiene mucho turismo Bueno Cartagena ha cambiado Desde que yo iba La primera vez Mucha gente Mucho turismo Y está muy bien A Cartagena Pero buen turismo Pero tienes que hacer cosas Allí fue un cierre dinero Pero tú no pretendas Pero tú no pretendas Que venga cosas Y tú no ofreces cosas Claro Tú tienes que proponer cosas Y hacer cosas Y entonces a partir de ahí Te vendrá el turismo Claro Y ahora les van a llevar Un crucero Con lo cual imagínate Cuando les lleven Los cruceros allí Y empiezan a salir De los cruceros allí Los turistas y tal Que van con dinero Y que van Eso Claro Imagínate Eso va a ser Claro Eso aquí no puede haber El crucero no puede haber Lamentablemente aquí No puede ser Puede ser que algún helicóptero O algo O algo de eso Pero sí que el casco antiguo Se puede Se puede Un poco Tratar un poco más Ahora lo comentaremos Con los 3.000 O sea Los 3,2 millones de euros Que en los próximos meses Dice el alcalde Que se van a invertir en allí Que yo Yo haría más hincapié En los planes de empleo Y en esto Que cada año Se restaure un poco de castillo Y que se vaya A descentando Y que se vaya Tal ¿Para qué? Para recuperarlo Ciertas cosas Las tienen totalmente olvidadas Totalmente Que se debía Recuperar Pues sí Es que el acceso Que tiene para mucha gente Pero Hay cosas que las tienen olvidadas Que no debían de tenerlas Pero las tienen Y si ahora nos llevamos también El día de la cruz Nos lo llevamos En vez de fomentar las cruces En la parte antigua Como estamos diciendo Hacer sus cruces En cada Pues en la plaza De 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 Santa Clara En La iglesia de la Asunción En el Rabat En la plaza nueva No sé En San Roque En San Roque No sé Otra cruz Que salgan allí Los vecinos Y hagan una cruz O las asociaciones De vecinos O el Medinaceli O quien sea Que haga allí No sé No sé Por diferentes barrios Son cosas Yo Es que Después de esa pensar Y es que Más vale callarte Porque Habla uno Y a veces Pues a lo mejor Habla uno A tonterías Vamos a ver Estamos hablando Proponiendo Porque ahora mismo En el jardín De Martínez Parra Que fue un señor jardín Que era donde la gente Gozaba Y se paseaba Muy bien Y estaba con una animación Tremenda Puede tener sus servicios Igual que los tiene allí abajo ¿Por qué no tienen el servicio El jardín De Martínez Parra? Bueno ¿Por qué? Había servicios abajo Abajo Fueron que cerrar Se llevaron todo Claro Porque hicieron una vez Un Belén Y también se lo llevaron Bueno Si es que aquí No nos merecemos nada Bueno Los míos se pueden llevar Eso y aquí No pueden llevar Aquellos de ahí abajo Porque hay que tener vigilancia Claro O cerrarlo Cuando no se usen Cerrado Ya está Si subí yo el sábado Por el parque Porque se sube Todos los días Andando para arriba Y ahí barren los viernes Porque yo veo A la mujer en barrer Y estaba el sábado Que se ve que había estado Toda la noche De botella De basura De montones De todo Pero hombre Pues sabes lo que Se hace a las 11 de la noche Cerrar el parque Y ya está Porque para eso Están las verjas Por Dios Para eso están las verjas Si empiezan a las 8 Hasta las 11 Allí se emparejan Es que no somos curiosos Y me meto yo No Lo tiramos todo ¿Has de botellón? Vale Haces de botellón Da basco Llevas tus bolsas Te las llevas otra vez Y lo tiras Y lo tiras A la hora de hacer el botellón Lo tiras donde Ver una espilla Sí, claro Así que Se sabe como empieza Pero no como termina Ay, ahí está Empezar a dar Algún palo de bolsillo Tomándolo en serio Y decir Ha tirado una botella Toma Bueno Y antes Como se En tus tiempos de mozo ¿Cómo celebraba ahí? Era totalmente Totalmente diferente Tú también te recordarás De cuando eras chiquillo La animación que había El día de la cruz Yo sí Yo me acuerdo Haciendo las cruces Había una animación tremenda Los críos hacíamos las cruces Por la luz Por todas las calles Lo he comentado alguna vez Y iba a estar encontrando Un chiquillo Pidiendo para La merienda de la tarde A ver Y durante el tiempo Íbamos formando Íbamos cadrae A traernos La escalera La escalera Aquella Para formar Sí Para adornar la cruz Exactamente Nosotros nos damos A la serrería Y entonces Pues era muy distinto La hora La gente no se iba afuera Pues no había tampoco Medio de Conmoción Como ahora mismo Hay raro Al que no tiene un coche Y se va Pues donde Le da la gana Como es lógico Claro Y entonces pues no No había vehículos La gente Pues La fiesta del día de la cruz Pues se concentraba Lo que era en el pueblo Y a las horas de ir Pues a lo mejor Lo más largo que se iba Era el pantano de Talave Es el que más largo se iba Es que había mucho ambiente Porque El mercado municipal El viejo No este que hay ahora No ha habido tres con este Ese también lo abrían Y todas las tiendas las abrían Y había un ambiente Por todo el pueblo Estaba todo abierto Entonces la gente Comía en las casas Y ya salían Para la tarde de la vivienda Y no había vehículos No teníamos vehículos Algunas bicicletas Que la tenían Y ahora es al revés Estas las casas Están cerradas Por si acaso No, y salen a la casa Que no hay trago cuatro coches Claro Aquí bajo el tres Eso es una de las cosas Y claro Si no se lleva el coche Es imposible Sale por un lado Sale para otro Es imposible Oye que ¿Que podíamos intentarlo? Pues sí Pero yo lo veo muy difícil Un ambientazo Lo voy a ponerlo Lo coincide El puente Porque si fuera solamente El día de la cruz Pues entonces el pueblo Se concentraría más Porque no le daría tiempo A irse Pero como les pilla el puente Claro Pues ahí están los manos Claro Enlaza a la gente de allí Enlaza el puente Y no viene a la tardía De la cruz por la noche Claro Para que los chiquillos Vayan a primera hora al colegio De forma que Pero en fin Estamos hablando cosas Que no No lo veo Que tenga solución Pero lo intentaremos Bueno Pero vamos a mostrar Cómo lo hacíamos antes Sí Cómo ha ido Antes Sí, ya te digo Hoy antes no va a volver No Porque ha cambiado La tortilla así Sí, sí El cien por cien Sí, sí Y eso está claro Pero que claro Buscar alguna manera Que la gente Si esto no fuera como las tortillas Claro Que son de patata y huevo Sí Pero no cambian No cambian Es lo único que ha cambiado la mitad O la patata o los huevos Pero Ha cambiado la mitad Lo mismo da, ¿no? La mitad, cien por cien De forma que Y los chorizos Y conejos con tomate Tampoco han cambiado Claro Y los arrocicos Y vamos a Y la saba Y el jamón Y el jamón Y el abramiento A lo mejor te ibas Y te ibas ahí a la rampa La alcacina Te llevabas tu pellera Y allí te encendías tu fuego Hacías tu paella Y trago va y trago viene Y trago viene Y lo pasaba a uno De maravilla De maravilla Sí, es verdad Y ahora pues nada Ahora Lo que acabamos de decir Cogemos el coche Y saliendo Y a lo mejor A lo mejor Nos vamos a comer Una paella A Murcia Por decir algo En vez de hacerte En tu casa Te pasa que te halagas allí De coger Y decir Vamos a hacer una cruz Y tal y cual Y vamos a tal Y hacemos aquí Un este pa' todos El este No hay No hay ese Ese sentimiento Yo creo que eso No tiene solución Pero bueno Alguien quedará Yo creo que intentándolo No creo que se vaya El pueblo Le quede vacío Siempre quedará alguien Vamos a proponerlo Y a ver si Surge Alguna iniciativa Alguna Hace un año Unos años Sí que hubo allí En el Cruz de Mayo Hubo un intento De hacer cosas Y luego incluso Pues se propusieron Hacer algunos concursos Para que hicieran Por barrios Y todo eso Pero tampoco Frustificó Aquello No Lo del día O sea Lo de la calle Cruz de Mayo Hacerlo en una calle Funcionó Tres o cuatro años Pero ya no funcionó más Hacerlo en una calle Pues es un poco Que se pueda hacer Eso tenía que ser En varias En varias plazas Claro En varias plazas Varios Sitios claves Varios sitios claves Una plaza del barrio Pues por ejemplo En el jardín Martínez Parra En la plaza de la iglesia En el cabal Al final del barrio En la plaza de Santana En la plaza nueva La plaza Santana ¿Dónde va? ¿Dónde? Aquí arriba En la plaza de la iglesia En San Roque Como hemos dicho La puerta de Rosario La puerta de Rosario Incluso dentro de Rosario Exactamente Exactamente Hay muchas maneras De Claro Pero Y cada El mandado Cada cofradía O cada asociación Colectivo Pues cogerse Algo Algo Parecido A lo de A lo del Corpus Lo del Corpus Ahora ¿Quién le pone cascabel al gato? Ahí está Ahí está Pues ya se están quejando también Los del Corpus Se están quejando De que cada vez Hay menos la sombra Cada vez colabora menos Y que lo que hace falta Es relanzarlo otra vez El problema es que la gente se cansa Y no sale gente nueva Que son los mismos siempre O somos los mismos siempre Claro Y entonces Te pones a trabajar Y siempre lo mismo Y siempre lo mismo Y luego a luego ya Es que te cansa Y como no hay gente nueva Que vaya saliendo Pues claro Llega un momento Que ciertas cosas Pues Dejan de existir Yo fíjate En algunos pueblos Como los jóvenes Se implican En las cosas Yo lo veo Yo veo Ciertas cositas No veo que aquí Haya un especial incentivo Para que Para que los jóvenes Se impliquen en el tema Por eso es que La mitad La gente de allí Somos muy frías No sé por qué motivo Nos cansamos De hacer las cosas No sale gente nueva Y al mismo tiempo Pues que No sé No sé Cómo explicártelo Pero tenemos Somos muy fríos O que a lo mejor Ni lo suficientemente pequeño Ni lo suficientemente grande Para una cosa O para otra cosa Estamos ahí En el camino intermedio Y en ese camino intermedio Donde te pierdes ¿No? Donde ves Porque en pueblos pequeños Y todo eso La gente lo vive lo suyo Hombre En pueblos pequeños Y se meten Claro, claro Y ven y organizan Y se visten Y tal Yo por ejemplo Yo por ejemplo Me maravillo Sobre todo En las fiestas de Santiago Dizo Veo En la cabalgata Estoy semplicado Allí No sé cuántas Carrozas Pero un montón Bueno Te subes a la carroza Y dices Alumbra Pues estos son de allí Estos son Estos también son de allí Este de allí Bueno pues organizan La de allí De la feria Y no participan Y no participan allí Y si participan Les tienes que dar una subvención Sí Hombre O sea Si no No te participan 21, 29 Se quita Y aquí para que salga alguna Y tal y cual Entonces Hay que juntar el carro Si no Por eso te digo Y los ves allí Cómo viven Aquello Y tal y cual Y venga Y esto Y otro Sí Pero lo viven Claro que lo viven ¿Entiendes? Y llegan aquí Pero todas subvenciones Y llegan aquí Allí no hay tanta subvención Allí no hay tanta subvención Ni tanto Lo que hay es que se meten Y la fruta Y esto Y el vino Y el otro Y van pasando Y se juntan en cuadrillas Y comen Y beben Y cenan Y ya está Y lo pasan bien Claro Y tal Que es lo que se trata Eso no soy yo Claro Bueno pues Nos vamos unos minutos A publicidad Y enseguida estamos Con todos ustedes Te recuerdo Que lloro otra vez Y ya está Y luego